Muy bien, bueno pues vamos con nuestro siguiente participante de aquí de San Antonio, Texas de William Pashaw Elementary School, cantando el pastor Sebastián de la Cruz de San Antonio, cantando el pastor Sebastián de la Cruz de San Antonio, cantando el pastor Sebastián de la Cruz de San Antonio, cantando el pastor Sebastián de la Cruz ¡Gracias! 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 ¡Reminente, jajajajaja, díganme un aplauso por favor! ¡Gracias!